Hola gente, hoy les trae a resumen de La Casa de Gucci, dirigida por Ridley Scott, basada en el libro de Sarah Gay Ford, estrenada el 9 de noviembre de 2021 en Londres, el film obtuvo críticas mixtas. Se elogió el vestuario, diseño de producción, maquillaje y las actuaciones en especial de Lady Gaga. Sin embargo, se criticó el guión, su larga duración, inconsistencia y edición. Sin más que decir, comencemos. En Milán, Patricia Reggiani, una joven italiana de 22 años, trabaja como secretaria en la empresa de su padre, falsificando firmas en cheques. Su amigo Max la invita a una fiesta de disfraces en la que conoce a Maurizio Gucci, a quien confunde con el barba. Él destaca su belleza y ella lo invita a bailar, hasta que en la medianoche se retira. Patricia sigue a Maurizio hasta una biblioteca. Él no la reconoce al principio y comenta que estudia derecho. Luego, Patricia pregunta si no le invitará a salir y le deja su número. Poco después, él la llama y tienen una cita. Sarah entran en el mar y comparten un beso. Le presenta su padre, Rodolfo, presidente de Gucci. Él pregunta por su vida a Patricia, quien dice que trabaja en la empresa de transporte terrestre de su padre. Ella hace calculación su pasado como actor. Rodolfo afirma que lo único bueno de escalarizar películas fue conocer a su esposa y cuenta que en su funeral, al ver las velas encendidas, un pequeño Maurizio cantó feliz cumpleaños, convirtiendo así el momento más triste de su vida en algo tierno. En casa, Rodolfo tilda a Patricia de interesada, revelando que la empresa de su padre se basa en conducir camiones. Maurizio afirma que quiere casarse con ella y dice que no se quedará allí como él, atormentado por su pasado. Rodolfo la amenaza con desheredarlo. Maurizio le pide a los padres de Patricia trabajo y la mano de su hija. Trabaja para ellos y fortifica su relación con los trabajadores. Se casan poco después. Aldo Gucci, su tío y también presidente de Gucci, se entera de su boda con Patricia. Aldo visita a Rodolfo, quien dice no tener ninguna relación con Maurizio. Aldo le increpa que es su único hijo y heredero. Rodolfo pregunta por Paolo, su sobrino. Aldo dice que es un tonto, pero al menos sabe cómo lidiar con él. Y lo invita a su cumpleaños el día domingo. Aldo invita a la pareja a su cumpleaños, señalando que sería una buena oportunidad para que Patricia conozca a la familia. Maurizio no se muestra animado, pero ella insiste. Ese fin de semana, llegan a la villa encontrando a los hombres jugando rudo. Paolo sale lesionado. Le cantan feliz cumpleaños a Aldo. Le cuenta a Patricia que los Gucci eran nobles fabricantes de sillas de montar. Hablan sobre el excéntrico que es el traje de Paolo, quien dice que su padre es anticuado y no le toma interés a pesar de ser diseñador. Aldo le dice que está harto de escucharlo quejarse, lo que lastima a su hijo. Antes de partir, Aldo le entrega el regalo de bodas. Maurizio dice que su abuelo no era más que un simple botones. Patricia pregunta si se quedará viendo cómo la familia se queda con todo, y él asegura que no tiene el carácter de los Gucci. Descubren que Aldo les regaló dos boletos a Nueva York y ella insiste en que vayan. Por la noche, Patricia contacta a una psíquica famosa llamada Pina, a quien pregunta si conseguirá lo que quiere. Ella revela que ve en su futuro una gran fortuna. Aldo los lleva a la villa donde se procesa el cuero. Celebran su cumpleaños y dice que no puede hablar de negocios con Paolo, pues es un inútil. Le comenta a Maurizio que Patricia dijo que estaba interesado en la empresa. Por la noche, Patricia le dice que una familia fuerte hace un negocio sólido, y revela que está embarazada. En Nueva York, Aldo les da una suite, y le pide escoger a Patricia todo lo que quiera de Gucci. En la cena, le ofrece a Maurizio trabajar para él, pero este dice que lo pensará, y brinda. Paolo visita a su tío Rodolfo, a quien le pide pasar más tiempo juntos. Le muestra sus diseños, que contienen tonos pasteles y marrones. Rodolfo le prohíbe mostrárselos a otras personas, y le dice que consiguió el triunfo de la mediocridad, y que Aldo y él estén de acuerdos en que es un incompetente. Tras asegurar que lanzará su propia línea, orina una de sus creaciones. Patricia da luz a su primera hija. A través de una carta, informan que Rodolfo está enfermo. Llegan a su casa, y le enseñan el cabello de su nieta, a quien Patricia decidió llamar a Alessandra, como la madre de Maurizio. Rodolfo lo abraza, y le pide cuidar de Gucci. En el funeral, Aldo consuela a Maurizio, a quien invita a Nueva York. El abogado, Domenico de Solé, lee el testamento en el que Rodolfo deja casas y el 50% de Gucci a Maurizio, pero revela que no firmó el documento de transferencia de acciones. Debe pagar los impuestos sucesorios de 14 mil millones, o vender sus acciones. Pero Patricia dice que lo pensará. Patricia recurre a Pina, quien dice que querrán traicionarla en su propia casa. Asegura que junto a su amado, conquistarán el mundo y ella será la reina. Aldo le atrabajo a Maurizio en una de sus tiendas. Más tarde, Patricia descubre que su criada posee un bolso Gucci, que adquirió en el mercado negro. Maurizio no parece del todo desconcertado por esto, y Patricia lo llama cretino. Aldo considera que las falsificaciones son rentables. Ella argumenta que esto arruina la credibilidad de Gucci, pero Aldo descarta su opinión. Y afirma que gracias a él, tienen el imperio. En 1983, asisten al desfile de Gianni Versace. Maurizio conoce a un diseñador llamado Walter, quien dice que en la actualidad, Gucci no es más que una pereta barata. Patricia escucha esto y luego reprende a Maurizio. Asegura que necesitan sacar a Aldo y Paolo del negocio. La pareja se entera que Paolo intenta iniciar su línea de moda. Patricia planea acercársele para evitar que vaya en su contra. Domenico afirma que le cae bien, pues no es una Gucci. Más tarde, se encuentra con Paolo y le dice que tiene un don. Patricia sugiere unirse a Maurizio y dejar a su padre de lado. Él pregunta si puede guardar un secreto, pero teme contárselo. Ella le ofrece distribuir sus diseños bajo Gucci a cambio de un trato. Patricia le cuenta a Maurizio que se vio con Paolo. Él le pregunta a qué está jugando y ella le asegura que vela por sus intereses. Se reúne con Paolo, quien le entrega unos documentos referentes a años de evasión de impuestos, los cuales Maurizio planea abusar para asustar a Aldo y liberar a Paolo. Por la noche, llama a su padre, a quien le dice que quiere ser libre y lo amenaza confesando que tiene sus declaraciones de impuestos. Más tarde, Aldo es arrestado por fraude, lo que preocupa a Paolo sobre cualquier problema legal que pueda afrontar. Maurizio le cambia de tema, afirmando que le alcanzarán el contrato en los próximos días. Sentencian a Aldo a un año de prisión. Durante un desfile organizado por Paolo, unos funcionarios detienen el espectáculo y confiscan sus activos por violación de propiedad intelectual, dejando a su esposa Jenny humillada. Paolo confronta a la pareja por actuar en su contra. Tras una discusión, Patricia le dice que quieren comprar sus acciones, pero él señala que prefiere ver a Gucci hundirse, antes que darles lo que quieren. Más tarde, la policía fiscal intenta arrestar a Maurizio, quien logra oír. Patricia descubre que están incautando sus bienes. Maurizio logra cruzar la frontera italiana y llega a su casa en Suiza. Domenico llega en ese instante y a solas le dice a Patricia que están allí por la firma falsificada de Rodolfo. Ella culpa a Paolo. Esquiando, Maurizio se encuentra con una vieja amiga, Paola Francki. Mientras almuerzan, Patricia llega con Alessandra. Conoce a Paola y a sus amigos. Patricia cuenta una historia con detalles innecesarios, siendo interrumpida por Maurizio. En la noche, Patricia asegura que Domenico es un problema y le exige no volver a dejarla en ridículo. Él piensa que lo manipuló para traicionar a su familia y que ella no confía en nadie. Patricia dice que todo lo hizo por él. Luego que él le pide alejarse de Gucci, ella lo tila de cobarde, siendo lastimada. Pasan las fiestas juntos. Mientras Patricia le da un lindo regalo a Maurizio, él solo le entrega una tarjeta de Bloomingdale's, tienda en donde no consume. Una tarde, Patricia se acerca a Paola a quien pregunta si alguna vez ha robado. Dice que trata de enseñar a Alessandra la importancia de no robarlo ajeno. Por la noche, Maurizio revela que les enviará a Milán y se expresará cuando sepa qué decir. En la mañana, Domenico sugiere recurrir a Invescorp, liderada por el inversor Nemir Kirdar, quien puede ayudarles con el negocio. En una reunión con Nemir, Maurizio confiesa que quiere que compre las acciones de Aldo y Paolo. Le regala unos ejemplares de zapatos exhibidos en el Museo Metropolitano de Nueva York. Aldo es liberado y se reúne con Paolo, quien le cuenta lo sucedido e informa que vendió sus propias acciones de Gucci, lo que le enfurece. Paolo lo justifica diciendo que está arruinado. Maurizio invita a Paola a su casa y comienza un romance, lo que Pina siente. Un día, en la escuela de Alessandra, Domenico excusa a Maurizio, quien no pudo asistir. Comenta que podrán seguir viviendo en el penthouse y las mantendrá y entrega los papeles del divorcio. Patricia quiere dónde se esconde y asegura que no dejará que arruinen la vida de su hija. Más tarde, Paolo y Aldo se reúnen con Nemir para que Aldo venda sus acciones. Nemir dice ser fan de la marca, enseñando a los zapatos. Aldo menciona que dejó de fabricarlos porque contenían una lámina de oro. Nemir trae a Maurizio a la sala. Aldo lo llama traidor y soy osa. Pero firma el contrato de todos modos. Maurizio intenta llevar a Gucci de regreso a la cima, reuniéndose con otros diseñadores importantes como Anna Wintour, en un intento por encontrar nuevos socios. Infructuosamente. Domenico le presenta a un joven diseñador, Tom Ford, quien promete ayudarlo a renacer. Esa noche, Patricia la encuentra y, ante lágrimas, intenta que vuelva con ella, pero él dice que su historia acabó y confiesa que no la ama. Ella dice que no sabía que se había casado con un monstruo. Luego, se reúne con Pina, a quien le cuenta que Maurizio anda derrochando su dinero y que sin ella no es nadie. Pina sugiere que deje de seguirlo y que usará uno de sus hechizos. Pero Patricia dice que necesitan algo más fuerte. Patricia comienza a enviarles mensajes de voz amenazantes. Pina y Patricia se encuentran con dos sicarios. Ivano Savioni y Benedetto Seraulo. ¿Quién es? Les dan el trabajo de encontrar a Maurizio y acabar con él, ofreciendo pagarles 6 millones. No te pierdas. Se lleva a cabo un exitoso desfile que trae respuestas positivas y elogios hacia Tom Ford. Maurizio cena con Domenico, Nemir y otros inversores, quienes se encuentran preocupados con los números, pérdidas de hasta 30 millones por año y deudas que Maurizio acumuló. Domenico asegura que no tienen madera de líder y ofrecen comprar sus acciones por 150 millones, lo que le daría a Domenico una participación mayoritaria. Maurizio se da cuenta que Patricia tenía razón sobre él y tira su plata al suelo. La mañana del 27 de marzo de 1995, a las 8 de la mañana, Maurizio termina su desayuno y regresa en bicicleta a su casa, donde lo esperan Ivano y Benedetto. Una vez que lo ven, Benedetto se acerca, lo llama y le dispara tres veces. En tanto, Patricia espera la noticia y escribe paraíso en su diario. Más tarde, va con Alessandra a la casa de Maurizio, encontrando a Paola, devastada, a quien consuela y luego bota de su casa. Dos años después, vemos a los involucrados en el juicio. El juez llama continuamente a Patricia por su apellido, Reiani, pero ella le dice En 1997, Patricia fue sentenciada a 29 años, Pina a 25, Ivano a 26 y Benedetto cadena perpetua. Aldo murió de cáncer de próstata en 1990, mientras que Paolo murió en la miseria cinco años después. En 1995, Gucci se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, con Domenico y Tom dirigiendo la empresa en los años 90 y Alessandro Michele y Marco Vitzarri dirigiéndola en la actualidad. Es una de las marcas más exitosas, con un valor neto estimado de 60.000 millones de dólares. No hay miembro de la familia trabajando para Gucci. Espero han disfrutado del video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.